Hola, hola, hola mi gente y bienvenidos a manualidadesconiños.com Soy yo Merve y en el video de hoy les voy a mostrar algunas de mis cositas en miniatura y estas son cositas que yo he hecho y también cositas que yo he comprado en miniatura que son para mis muñecas Barbies, mis Monster High no les voy a mostrar todo porque tomaría horas y horas para yo enseñar todo lo que he hecho y lo que voy a hacer es mostrarles algunas de las cosas que tengo en estos contenedores acá que son las cosas más pequeñas que les puedo mostrar a ustedes y vamos a empezar lo primero que tenemos acá son los ganchos para ropas y aquí hay tres estilos aunque yo también he hecho ganchos para ropas de metal aquí tenemos flores o floreros que son hechos con cuentas, con las tapitas de la pasta de dientes aquí tenemos espejos de mano tenemos también peines y aquí hay algunos accesorios que son para las muñecas Barbies, para el pelo y como pueden ver, tengo una colección pequeñita pero en diferentes colores aquí tenemos lo que serían las secadoras para el pelo también tenemos las tenazas y también tenemos para cortar el pelo la máquina para cortar el pelo tenemos varias cositas y en esta cajita acá tenemos perfumes tenemos un cepillo para los dientes cepillos dental y también tenemos diferentes clases de cremas en la próxima cajita tenemos cepillos para el pelo y también cepillos para las mascotas en la segunda cajita hay cepillos similares como pueden ver y aquí tenemos otra cajita que también trae cepillos algunos de los cepillos son de las Brats otras son de las muñecas de Disney algunos son de las Barbies y estos son los accesorios que generalmente vienen con mis muñecas yo siempre guardo los accesorios así no se me pierden y aquí tenemos los anteojos y las gafas para las muñecas y estos son de Ken, de Barbie, de Monster High y de diferentes muñecas así que tengo todo en un solo sitio aquí tenemos unas cucharitas tenemos cuchillos tenemos diferentes cosas para la cocina aunque no es todo lo que tengo porque tengo muchas más cosas para la cocina pero están en otra caja en donde tengo los trastes aquí tenemos algunas cositas de maquillaje tenemos cremas y tenemos hasta algo para refrescar el ambiente air fresheners se dice en inglés no sé cómo se dirá en castellano y estas algunas de estas pintalabios y eso lo he hecho yo aquí tenemos otras cositas que son como perfumes, jabones, cremas y estas cositas nuevamente son de muñecas como las Bratz de las muñecas Barbies y también de las Monster High también hay algunas cositas de LPS aquí tenemos dulces que yo he hecho utilizando cuentas utilizando Foamy o Goma Eva y también utilizando los wrappers o contenedores de dulces y en esta cajita tenemos las pesas para las muñecas también tenemos los Bowling Pins no sé cómo se dice en castellano es para los juegos de bolos creo que se dice así y estas son las pesas para las muñecas en esta cajita acá tenemos algunas de las cositas para regreso a la escuela que la hice la semana pasada hice un video de esto la semana pasada y en esta caja tengo todas las cosas que son un poquito más grandes aquí tengo las tijeras que en verdad cortan que las había hecho anteriormente creyones, lápices algunos de los cuadernos con hojas de verdad en la parte de adentro y todas estas cosas que ven aquí en pantalla la hice la semana pasada había hecho videos anteriores con estos así que les voy a poner un enlace en la parte de abajo de cada una de estas cosas cuadernitos con hojas de verdad cuadernitos de espiral tenemos diarios en la parte de acá y estos diarios si se abren y tienen hojitas de verdad y se cierran nuevamente estas cosas nuevamente son bien fáciles de hacer todo el mundo la puede hacer también hay imprimibles para hacer estas cosas en mi sitio si así lo desean y nuevamente estas son las cositas que he hecho yo a mano pero tengo miles y miles de accesorios y cositas para mis muñecas porque este programa lo empecé en el 2008 es el programa de manualidades con niños y desde entonces he hecho muchísimas cosas para mis muñecas y también he hecho muchísimas cosas en miniaturas así que podrán ver todas estas cosas en videos por venir ya que quiero mostrar todas mis cosas pero me tomaría horas y horas y horas poner un video con todas las cosas en un solo video así que este es el primer video de una serie mostrando las cosas que yo he hecho los accesorios que tengo y esto es tan solo diría yo como un décimo de las cosas que yo tengo sería mucho menor que eso y quería mostrarles algunas de estas cositas aquí en cámara para que la puedan ver nuevamente este video de cómo hacer las cosas para la escuela cómo hacer este diario cómo hacer los cuadernos y todo esto está en el enlace en la parte de abajo también tengo más cositas que son cositas electrónicas que son cositas para el pelo de las muñecas que son cosas como por ejemplo para el cuidado médico de las muñecas y esas cosas no las he mostrado en video todavía pero la voy a mostrar en un video por venir aquí tenemos uno de los videos que yo había hecho anteriormente hace como dos semanas que es cómo hacer este kit de emergencia para muñecas y en la parte de adentro acá tenemos algunas cositas para emergencia tenemos las tijeras tenemos antibiótico tenemos este spray que es para calmar el dolor y algunas otras cositas como por ejemplo ese librito de primeros auxilios para explicar cómo ayudar a tus muñecas y nuevamente estas son cositas que yo he hecho a mano que cualquiera la puede hacer en videos por venir quiero mostrarles los accesorios del pelo de la muñeca quiero mostrarles algunas de las ropas para mis muñecas las comidas de mis muñecas también las cosas para cocinar de las muñecas tengo miles y miles de cosas que yo he realizado durante estos no sé cuántos años serán ya pero desde el 2008 sé que tengo este canal y no he mostrado todo pero sí tengo todo bien guardadito aquí hay tan solo un ejemplo de alguna de las cosas que yo he realizado y esto es tan solo una bolsita bien pequeña bueno espero que este video haya sido de su agrado y nos veremos en el próximo video adiós